ok seguimos adelante con este proyecto mencioné en el video anterior que el paso a seguir es escribir el código que nos permita obtener el listado de episodios de un podcast de los episodios de un podcast filosofía de bolsillo para este propósito preguntémosle a ChatGPT lo siguiente eres un programador Python estoy utilizando el módulo Spotify el módulo Spotify para interactuar con la API de Spotify necesito mostrar el listado de programas el listado de programas de un podcast que debo hacer veamos la respuesta bajemos un poco está cargando aún instalación de Spotify ya está la autenticación ya está esperemos ahí a que genere el código particular listo nos piden dice usar Spotify para obtener el listado de programas la API de Spotify permite obtener la lista de episodios de un podcast a través del ID a ver quiero mirar algo estando en la aplicación de Spotify la aplicación web voy a meterme aquí al programa como tal quizás este sea el ID voy a copiarlo al portapapeles listo entonces debemos tener el ID del programa del podcast debes conocer este ID o buscarlo previamente si no lo tienes a continuación te dejo un ejemplo de cómo hacerlo entonces esta parte de aquí ya la hemos desarrollado básicamente necesitamos este fragmento a ver cambiemos este vendría a ser el código de autenticación aquí estaría el ID del podcast y veamos lo que nos muestra este ciclo que es lo que lista ocultemos el panel de la izquierda con control B y volvemos a ejecutar hay un error a ver no existen ID nos indica que este ID no existe reason none during handling of the above exception dice que no existe a ver como puedo vaya como puedo obtener el ID de un programa de podcast en Spotify esperemos la respuesta obtener el ID de un programa de podcast en Spotify puede hacerse de varias maneras pero una de las formas más sencillas para alguien que no está codificando es manualmente lo que no está codificando es manualmente a través de la interfaz de usuario de Spotify ok lo que viene después de a ver copiar el enlace del programa del menú desplegable entonces ya tenemos el podcast haz clic en el nombre del podcast para ir a su página una vez en la página del podcast haz clic en el botón derecho sobre el nombre o la imagen del podcast o la imagen del podcast a ver share copy link show que es lo que hay en el portapapeles en el portapapeles 7, 8 a ver listo selecciona copiar enlace del programa copy show link esta cadena es el ID del programa también se puede realizar desde la aplicación móvil se supone que este es el ID veamos a ver el que nosotros escribimos acá creo que coincide show episode voy a copiarle voy a copiar copiar este mensaje voy a pegarlo aquí esperemos a ver que nos da el error que estás viendo indica que estás tratando de acceder a un recurso que no existe en la API de Spotify con el ID que proporcionaste es esta cadena de caracteres listo 404 indica que no se encontró el ID incorrecto ya verificamos que es el mismo acceso restringido no todos los programas de podcast o episodios pueden estar disponibles en todas las regiones o para todos los usuarios debido a restricciones de licencia si estás seguro de que el ID es correcto es posible que este podcast en particular no esté disponible en tu región o para tu cuenta pero el podcast si está disponible aquí estos son los capítulos que se han reproducido están unos pendientes de reproducción más adelante que podemos hacer aquí problema temporal permiso necesario asegúrate de haber solicitado el permiso correcto al autenticarte por ejemplo algunos recursos pueden requerir permisos específicos bueno yo no me fijé si en el código que aparece acá arriba debo especificar algo adicional a ver también voy a copiar la parte de la autenticación vayamos aquí al código Python así cambio ahí el ID del podcast y volvemos a ejecutar nada vaya bueno y que pasa si seleccionamos otro programa vayamos al home metámonos por ejemplo a este de javascript ya ver debe ser este el mismo o directamente clic derecho share copy y aquí dejamos esta cadena nos da lo mismo vaya 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 a ver a ver para solucionar el problema doble check el ID para asegurarte de que es correcto intenta acceder al podcast directamente desde la aplicación de Spotify desde la web para ver si está disponible si está disponible revisa la documentación de la API voy a preguntarle aquí a Bart voy a abrir Bart y le voy a preguntar how to how to get all the episodes episodes o a podcast using Python from Spotify using Python enviamos la pregunta que nos da Bart ok ahí está realizando la lectura potipi es lo mismo esencialmente potipi aunque este tiene una inicialización diferente en el código voy a comparar con esta dice que este es el gestor de credenciales Spotify client credentials y Spotify recibe un client credentials manager secret el ID tan 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 response print bueno esta es la 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 descripción del código no intentaré con otro programa a ver tan 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 este historia en podcast clic derecho copy hecho un link voy a ir hasta el código nada no está no está funcionando voy a hacer una búsqueda de google común y corriente entonces le voy a escribir aquí how to read all episodes o a Spotify podcast using python using aquí ok acá daily podcast voy a mirar aquí el positorio de esta persona aquí no hay nada por acá metámonos en este archivo de python está utilizando la librería Spotify Spotify client credentials los tan 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 ux get episode a ver esta es otra manera alternativa básicamente con la función search tipo episodio que obtener episodios está curies y la cantidad ok y aquí está la descripción esta función donde se llama desde aquí estas son las partes de la consulta eventualmente nos puede servir donde le podemos pasar el ID del programa ya son otras operaciones ese código eventualmente nos puede decir how do I scrap a share link Spotify with Python how to build a web app to transcribe and summarize a ver echemosle un vistazo a este otro artículo no nos deja ver a ver get show episodes get show episodes esta es una solicitud get try it Spotify console, yo agrego permiso y ahí nos trae, a ver, listo un sample, voy a pegarle el ID del primer podcast, creo que es este, voy a cambiar try, a ver, este es, este es el, la descripción del primer programa, a ver, por aquí debe estar el título, dice episodio 1, presentación y contexto, ok, interesante, listo, a ver, voy a indicarle ya si es posible obtener esa información, lo que pasa es que debe especificarse de otra manera esa búsqueda, voy a preguntarle aquí a GitHub Copilot, lo siguiente, dame el listado de episodios del podcast con ID, entonces le pego el ID, a ver que hace, que hace, que más, ahí debe estar generando el código, dame un segundo, show episodes, episodios, y ahí llamamos la función, mostremos el contenido, ejecutamos nuevamente, nos sigue dando el mismo problema, la función, esta función, si existe, limit offset, no, le voy a decir a ChatGPT lo siguiente, con la función, la función, tengo problema, existe, otro modo de obtener el listado de episodios de un podcast, si estás usando Spotify, directo de la API, si bien Spotify es una excelente biblioteca para simplificar el uso de la API Spotify en Python, a veces puedes enfrentarte a ciertos problemas debido a desfases entre las actualizaciones, vaya, y los cambios en la API, quiero verificar hace cuánto se actualizó esta librería, por aquí debe estar Support, Examples, debe estar por aquí en GitHub, hace cuánto, hace cuatro meses, es posible que en el transcurso de ese tiempo haya cambiado la API, el acceso es correcto, pero no se puede acceder con la función show episode, seguramente ha cambiado algo internamente, regresemos a ChatGPT, aquí, aquí tenemos esta otra forma, a ver, list authorization, aquí está el token, pero ese token, está el token, voy a ir un momento hasta la API, aquí no, aquí, aquí, HTTP PI, necesitamos el token, necesitamos un token, como obtener el token, como obtener el token de autorización de Spotify, aquí, en la autorización de Spotify, con la librería Spotify, nos puede servir para ese propósito, para obtener, listo, ya tenemos la instalación de la librería, obtener un token de autorización, autenticación, dice autenticación basada en el consentimiento del usuario, tan, 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 a ver, voy a copiar este código, copiamoslo todo, vamos hasta el final, yo tengo este código, quiero obtener, quiero obtener, el token, quiero obtener el token, para poder, realizar la consulta, muéstrame, además, si es posible, realizar esa consulta, es posible, obtener, el token, una vez, utilice, cuando se utilice, más bien, cuando se utilice, Spotify, ok, ahí está el prompt, primero, para obtener el token, deberás usar el flujo de autenticación, que corresponda, según los permisos, que necesitas, ok, bueno, esta es otra forma, para obtener el token, con Spotify, ahí está la autenticación, y aquí nos da el token, copiaré, estas expresiones, vamos hacia el código, esto lo voy a deshabilitar, lo voy a eliminar, imprimamos, el access token, ejecutamos, dice que no tiene ese atributo, el token, imprimamos, token info, seguramente, este será el token, voy a dejarlo ahí, supongamos que ese sea el token, cuál es el tipo, de esta variable, como que es una cadena de caracteres, efectivamente, ahora, con, ese valor, entonces, podría utilizar, el código, donde nos da, este, este, borramos aquí, el ID, del programa, es, creo que es este, el token, es token, token info, y necesitamos importar, la librería, request, esa librería, ya está instalada, se instala, cuando instalamos, la librería, spotify, listo, ahí, el show ID, ejecutamos, otra vez, no pasa nada, porque, tan tan tan, respond, ese es el token, voy a imprimir el contenido, de respond, es 404, dice que no existe, vaya, voy a intentar, con este otro, ID, ahí vamos de nuevo, dice que no existe, pero, nosotros sabemos, que si existe, porque, desde aquí, desde la, documentación, si es posible, ejecutarlo, a ver, copiaré, esta, ruta, así, directamente, nos sigue indicando, 404, no existe, si le cambiamos, algo al token, digamos, coloquemos aquí, cualquier cosa, nos dice, que no está autorizado, es decir, si tenemos acceso, pero, esta ruta, él dice que no existe, bueno, este tema, se extendió un poco, continuaremos, en el siguiente video, realizaré aquí, un commit, intentando, eh, obtener, el listado, de, episodios, de un podcast, perfecto, hay errores, tenemos que lidiar, con esto, esto, esto no es un guión, el, de un podcast, es un guión, de un podcast,